Ahora no tengo ni idea de dónde estoy bajando, pero es que he visto una puerta en el castillo y quiero inexplorar un poquito. Muy buenas inexploradores, ¿cómo estamos? Yo soy Cristian Corom y esto es Inexplorando. Aunque me estoy quedando ciego con el sol, creo que si habéis visto mis vídeos anteriores visitando Milán, sabéis que estoy utilizando una página web que se llama Night Swapping y que lo que promueve es el turismo colaborativo y el trueque de noches entre particulares. Es decir, que si yo hospedo en mi casa, puedo después hospedarme en casa de otras personas. Y precisamente esta mañana he salido de la casa en la que estaba durante estos dos días y me he venido a esta nueva casa porque quería probar una experiencia diferente. Y acabo de llegar a esta casa que me ha recibido Cinzia, que es una señora súper maja. Y fijaros ya, solo el jardín. Mirad qué jardín. Tranquilo, con olor a flores, a fruta. Y bueno, que yo voy a disfrutar el día porque ahora mismo son ya las 11 de la mañana y tengo varios planes para hoy. Así que, si os quedáis, ¡bienvenidos! Y después de haber cambiado de habitación en Milán para dormir esta noche en la casa de otro anfitrión de Night Swapping, me he ido a la estación de tren de Milán, Milano Lambrate se llama, y allí en las máquinas he comprado billete de tren para venir hasta aquí, hasta el pueblo de Bérgamo. Además, el tren estaba genial, con enchufes de corriente, con aire acondicionado, no sé, estaba realmente muy bien. Acabo de llegar aquí, me han dicho que este pueblo es precioso, la parte de abajo es una ciudad normal y corriente, pero al fondo, la parte de arriba, la ciudad alta, me han dicho que es espectacular. Así que me he acercado un momento de información y turismo, me han dado este mapa, que me han explicado muy bien qué autobús coger. Y nada, voy ahora a la estación de autobús, a coger el autobús hasta la parte de arriba y vamos a ver qué nos ofrece esta ciudad. Chicos, inexplorando, Bérgamo. De momento está siendo muy sencillo, simplemente hay que entrar aquí a la, a ver que se me cierran las puertas, a la biglieterilla, a la, como se dice en español, a la taquilla de billetes, y pedir un billete para el autobús que va a la ciudad alta, que es el autobús 1A, ya me han dado aquí el billete, que sirve para la ciudad, y me ha costado 1,35€, o sea que realmente es muy baratito, incluso se puede hacer transbordo al funicular y al tren. Así que me voy ahora a buscar el autobús 1A. Esta preciosísima ciudad que tiene arquitectura medieval, barroca y renacentista, todo junto, está a unos 60 kilómetros de Milán y es una de las escapadas de un día más importantes cuando se visita Milán. Pero es que además también hay alguna compañía aérea low cost, especialmente Ryanair, que llega hasta aquí, hasta el aeropuerto de Bérgamo, como si esto fuera el aeropuerto de Milán. Entonces muchísima gente pasa por esta ciudad en sus escapadas y en sus excursiones a Milán. Pero desde luego que es una ciudad que es muy bonita, tanto la arquitectura, las iglesias, las calles empedradas, y tiene muchos vestigios romanos. Esto es lo que se conoce como la Piazza Vecchia, que es el antiguo corazón de la vida política de esta ciudad. Pero es que aquí hay edificios preciosos como el Palacho de Podesta, la Torre Cívica, en fin, varios edificios muy bonitos. La plaza en sí es espectacular, sorprende mucho al entrar en ella. Como curiosidad de la plaza vieja de Bérgamo, de la Piazza Vecchia, hay que decir que cada noche, a las 10 en punto de la noche, la campana más grande toca 100 veces. Eso se hacía también en la antigüedad, ya que quería decir que llegaba la noche y que por tanto se cerraban las puertas de las murallas. Curioso este dato. Si vais a pasar el día en Bérgamo, es muy recomendable comprar el billete de transportes de 24 horas. ¿Por qué? Porque con ese billete se puede usar no solo los autobuses, sino también los funiculares, que son dos diferentes y te llevan a lugares muy bonitos. De hecho, ahora mismo parece que yo estoy aquí en mitad de una casa, de un balcón cualquiera, pero por favor, mirad las vistas que tengo detrás de toda la ciudad, tanto la ciudad alta como la ciudad baja. Es espectacular. Con el billete de 24 horas, que me ha costado solo 3,50 euros, y puedo usarlo para subir y bajar en autobuses, en funiculares, es genial. Como necesitaba algo así, un paseo por lo alto de la montaña, mirad que vistas por aquí, por lo alto de la montaña, tranquilidad total, así un pueblo empedrado, que puedo hablar yo solo con la cámara y nadie me mira. Me encanta, necesitaba esto. Ahora no tengo ni idea de dónde estoy bajando, pero es que he visto una puerta en el castillo y quiero inexplorar un poquito. Hay que recordar que Bergamo es una ciudad amurallada y de hecho la muralla tiene 6 kilómetros de diámetro y tiene unos 14 bastiones y 4 puertas de acceso. Desde aquí, desde la puerta de San Giacomo, es donde se puede disfrutar de una de las panorámicas más espectaculares de Bergamo, especialmente ahora que el sol poquito a poquito ya se está poniendo. Como tengo el billete este ilimitado de 24 horas, pues he querido en lugar de bajar en autobús, bajar en el funicular. Bien, muy bonito, he bajado, pero ahora no tengo ni idea de cómo llegar hasta el tren porque por aquí el autobús no pasa. Así que bueno, voy a pasar un poco por aquí, a ver si encuentro alguna forma de llegar a la estación de tren y si no, como tengo billete ilimitado, me vuelvo a subir en el funicular y cojo el bus arriba. Tampoco es tan problemático. Pero hombre, algún bus tiene que haber aquí, ¿no? Pues he tenido un pequeño percance, porque cuando he comprado el billete en el estanco de la estación me he dicho que quería ir a Milán, pero no he dicho a qué estación. Entonces, cuando ha pasado el revisor me ha dicho que ese tren iba a otra estación diferente. Me ha dicho que me bajará aquí, que no tengo ni idea de dónde estoy, en Greco, Pirelli. Y aquí estoy intentando buscar un tren que me lleve hasta la mía, pero creo que ya lo he encontrado. Ya veremos cómo acaba esto. Mirad qué tren, esto da una seguridad impresionante. Pero tranquilidad, que esto creo que está abandonado. Espero no es el mío. Pues bueno, inexploradores, ya estoy en casa. Ya me veis aquí a cubierto después de un día largo, intenso, muy bonito y con sorpresa final con el tema de los trenes. Pero al final todo ha salido genial y ya estoy de nuevo en casa. Aquí se está muy, muy bien. Estoy aquí con mi compañera charlando sobre night swapping y sobre los diferentes anfitriones que han pasado por su casa. Y todo genial. Así que espero que si os ha gustado este vídeo dejéis vuestro comentario abajo, le deis a me gusta, me sigáis en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Snapchat, YouNow, Periscope y todas esas. Seguidme en todas, ¿eh? Y que nada, que soy Cristian Corom, esto ha sido Inexplorando y nos vemos en el próximo vídeo. Si vosotros queréis... Suscríbete ahora a mi canal, sígueme en las redes sociales y no te pierdas el próximo vídeo.